Y ahora, en mi siguiente semana, me gustaría volver a la planta. Y se fueron ellas, y me sorprendió la tarde, y yo vi a mis estrellas, me quedé viviendo a mares. Se acabó la fiesta, han cerrado ya los bares, y se fueron ellas, y se fueron ellas. Tu instinto te hizo mentir, no has de quedarte conmigo, y no tienes por qué quedarte, que al final ya todas se han ido. Un ave quiere volar, tú quieres que sea tu nido, crees que yo me muero de frío, y que tú eres mi único abrigo. La soledad vuelve y asmo están aquí, se metieron en las entrañas del vacío que hay en mi cama. Cerraron los bares, y yo por ahí, y cagando en la hora, esperando que sea mañana. ¿Qué vas a hacer salir? No tienes que extrañar, mañana volverás. Y se fueron ellas, y me sorprendió una tarde, y yo vi a mis estrellas, me quedé viviendo a mares. Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta, han cerrado ya los bares, y se fueron ellas, y se fueron ellas. Se fueron ellas, me sorprendió una tarde, y yo vi a mis estrellas, me quedé viviendo a mares. Se acabó la fiesta, han cerrado ya los bares, y se fueron ellas. Se fueron ellas, me sorprendió una tarde, y se fueron ellas. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!